En los últimos meses han ido incrementando los reclamos por alto consumo energético. A la fecha contabiliza unas 700 denuncias entre consumo de alumbrado público y nuevos servicios, según consultoría del gestor al consumidor. En estos últimos meses de este año han ido aumentando los reclamos por consumo excesivo de energía eléctrica. Y creo que para el año que cierra, el año 2022, vamos a llegar, solo en consultoría del gestor al consumidor, vamos a llegar a 1.300 casos. Actualmente llevamos a esta altura del campeonato, llevamos alrededor de 700 casos de consumo por mala distribución o la falta de alumbrado público, que está violando a la empresa distribuidora por la falta de alumbrado público en los diferentes barrios de la ciudad capital y en el interior del país. Y también porque la empresa no está haciendo llegar las facturas de consumo a los usuarios del servicio eléctrico. Arriola recuerda la importancia de implementar planes de ahorro. Nosotros le hemos estado implementando a la gente y explicándole que mantener sus aparatos electrodomésticos conectados al sistema interno de su vivienda es un exceso de consumo. Si usted mantiene conectados los aparatos eléctricos dentro de su vivienda, ya sean las licuadoras, los hornos, los abanicos que los utilizan y los dejan ahí pegados, los cargadores de teléfonos, un sinnúmero de aparatos que te consumen energía estática, que nosotros le decimos energía muerta comúnmente, llega a un consumo de un 90% de la factura de consumo. Pero si lo mantienes desconectado, ahorras un 90% del consumo de tu energía eléctrica y de esta manera evitas que se abulte el consumo excesivo de energía eléctrica. Los nicaragüenses tenemos que ir aprendiendo a ahorrar energía y al mismo tiempo estás ahorrando dinero en tu billetera. Por eso es que le hacemos el llamado a los consumidores y usuarios del servicio eléctrico a hacer estas inspecciones que nosotros estamos impulsando desde consultoría gestoral consumidor y la revisión completa desde la caja de breaker hasta el último cable para determinar a dónde están las fallas técnicas de los sistemas eléctricos dentro de la vivienda que le corresponde al cliente a como manda la normativa del servicio eléctrico de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez